Llevame en invierno al mar Donde el aire es fresco y salado Donde el viento se lleva a todo lo que es paso a paso Y el silencio siempre está a mi lado A mi lado Todo tan quieto y viste en que sepa Todo tan quieto y es porque te amé Todavía te amé Quédate en invierno en el mar Así yo en la ciudad No te pienso tanto Es que esta vez es mi cumpleaños y sería un buen regalo Olvidarte un rato Todo tan quieto y viste en que sepa Todo tan quieto y es porque te amo Todo tan quieto y es porque te extraño Y es mi cumpleaños Que no cuerpo no crossing Todo tan quieto Todavía te adora Todo tan quieto y es porque te amo Todo tan quieto y es porque lo lo llen 세 Gracias por ver el video.